Música Buenos días, en nombre de Académica, el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, les agradecemos su presencia en este primer workshop de Académica en Latinoamérica, donde conocerán todas las herramientas y beneficios que ofrece la plataforma de manera totalmente gratuita. Actualmente, Académica cuenta con más de 400 instituciones y más de 180 mil contenidos que el público en general puede consultar de manera totalmente gratuita y utilizar las herramientas para compartir su información como sus tesis, proyectos en los que están trabajando, artículos interesantes, ideas, becas, ofertas de trabajo, etc. Uno de los principales objetivos de Académica es difundir el conocimiento que se está generando dentro de las universidades donde intervienen estudiantes, profesores e investigadores y que merecen ser conocidos a nivel mundial. Es por todo esto que realizamos este primer workshop para que las universidades nos ayuden a crear y difundir conocimiento. Nuevamente, muchas gracias y esperamos que les sea de utilidad.